La competencia Top Model Vietnam Beauty Fashion Fest en su segunda presentación ya se realizó y las mises salieron a todo dar, a mostrar lo mejor de ellas. Dios mío, a estas mujeres les están sacando el jugo, pero con todo y pulpa, pero nos encanta. Muy elegante y sofisticada fue la presentación de las bellas Grand en esta edición, luciendo atuendos típicos de Vietnam en un desfile especial del Vietnam Beauty Fashion Fest que mi jefe de jefes Mr. Nahuatl ha implementado como parte de las actividades de las máximas de este año de Miss Grand International 2023. Veamos cómo las vio Miso y quiénes fueron las más 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 para él que ingresaron a su Top 21. Angola lució redivina en ese atuendo que hubiese querido algo de más colores vivos para ella, pero le sacó partido y lo hizo bien, no me mató pero brilló. Albania, esa forma de contoneo no me la conocía, esta niña tiene lindo rostro, pero estaba poseída por la culebra Voltereta, sorry. Argentina, siendo gran modelo me la esperaba más fuerte, creo que su pasarela fue muy rápida y le faltó mucha elegancia y murió. Australia, qué sutil y elegante se vio esta niña, el manejo de manos fue un acierto entre show y distinción, amé toda su presentación. Bielorrusia, parecía un fantasma andante por cómo agarró el atuendo, que no estuvo mal, pero esa mirada tenebrosa me acribilló. Bélgica, ella como modelo me vende mucho por su estampa y look, pero sentí que en esta en especial debió ser más delicada al caminar. Bolivia, qué divina esta mujer, me mata con sus miradas, modeló muy lindo y se hace notar con su pasarela serena y bien enfocada, bien. Bonaire, su rostro hermoso, pero en elegancia me pareció nex, no me dio el impactazo ni el bombazo escénico, pero lo hizo bastante resaltante. Brasil, le metió su grado locochón y no estuvo mal, pero esas prendas las veo tan elegantes que no sé si me terminó de convencer. Camboya, hermoso el diseño y ella lo hizo como pudo, no estuvo mal, solo que no me fascinó del todo su pasarela, pero vamos a aceptársela. Chile, fue algo dramática al momento de salir a escena y eso me vendió muy bien, me gusta cuando aportan positivamente, bien bella. Cuba, qué hermosa se ve esta candidata en ese tipo de atuendos, su caminar exquisito y presentó muy bien la prenda, el giro final un 10. República Checa, se lo tomó con toda la mayor normalidad de cualquier creación, se manejó bien y lo hizo lindo, pero no me enamoró. Dinamarca, qué linda lució esta niña, ella es mi Barbie, este tipo de pasarelas le favorecen mucho hasta el punto de verse distinguida. Ecuador, aunque el vestido era rariviris, ella le metió su espíritu de imponencia, y para qué, pero su pasarela tenía mucha elegancia. Egipto, yo pensé que ella ya se había ido a su casa, ni en esta pasarela tan sencilla logra hacer una pasarela resaltante, no se puede. Francia, otra de las candidatas que superó la prueba de la elegancia y presencia, supo cómo empoderarse en esta pasarela. Alemania, es hermosa esta negra y lo hizo muy bien, no la vi super clasuda y distinguida, pero por lo menos mantuvo una buena apuesta. Gibraltar, divino todo, ella el atuendo y cómo lo modeló, se ve exquisita y distinguida sin ser la máxima, pero me dio clase y elegancia. Haití, excelente, le imprimió mucha presencia y lucidez a ese vestuario que no me gustó mucho, menos mal que ella se empoderó. Hong Kong, la niña de papá lo hizo bonito, no se le puede negar, él atuando un poco locochón, pero lo importante es ella y estaba bien. India, se me ha bajado mucho, aquí la vi actuante y vivaz con una pasarela educada, serena y con proyección galante, no está mal. Irlanda, precioso ese vestido y los colores, ella también le imprimió mucha gracia y altura a la prenda con su buena pasarela. Italia, la mataron con ese maquillaje, pero a ella ni le importó, se mostró digna y perfecta con su elegantísima pasarela. Japón, hundida en ese diseño que era más grande que ella, lo que sí puedo decir es que llamó mi atención por su imponente presencia. Corea, bello el vestido, bella ella, pero el nivel escénico no me causó mucho guau, pero digamos que lo importante era lucir linda. Kosovo, ella caminaba como obligada por la mamá, usted sale y desfila y punto, qué poca proyección nos mostró esta candidata. Laos, cheverona y todo, y el diseño también un poco locochón, pero ella no me inspiró mucho en su pasada por la pasarela, muchas gracias. Malasia, esta mujer me encanta y aquí me dejó pregnado de ella por su buena proyección de pasarela y el nivel de interpretación escénica. Birmania, normalona, otra vez me dejó esperando que aprovechara su belleza fuerte y me matara, pero nanay nanay, así que chaito. Nepal, sigue subiendo puntos esta chica y aquí la vi muy bella, el vestido le quedaba genial y ella entendió lo que es mostrarse diva. Nicaragua, fue muy altiva, tenía presencia y el color le favorece mucho, bello el rostro de esta candidata, me gustó su presentación. Polonia, esta mujer es hermosa y muy elegante, aunque no le meta fuerza a su proyección escénica, pero me gusta resaltar su presencia. Puerto Rico, desentonó demasiado su maquillaje tan fuerte, no se vio sublime, pero ella sí supo cómo apoderarse del diseño y darla toda. Seychelles, lo hizo excelente, me gusta cómo se proyectó en la pasarela y se nota su avance en toda la competencia, muy muy linda. Singapur, oh que sí salió super galante esta candidata, no me la esperaba así de lúcida y me dejó atraído por su serenidad, muy bien. Sudáfrica, salió como toda una miss dando cátedra de pasarela top, la vi elegante, supo cómo llevar la prenda y estaba hermosa. España, Dios mío qué divina salió a la pasarela esta mujerona, aunque un poco rápida, el vestido es hermoso como ella, me gustó su aparición. Suiza, ese vestido es galantoso y tiene su magia, ella también, siempre me ha llamado la atención por su bello rostro, salió linda. Taiwán, ella sabe cómo modelar las prendas de esta parte del mundo y le metió todo el brillo que necesitaba para resaltarlas. Tailandia, qué bella estaba y lo hizo super bien, aunque sí esperaba algo más resaltante de su parte, el show final bien logrado, no me sonrió. Trinidad y Tobago, encendida en ese diseño espectacular, no tuvo fuerza para imprimirle impacto a su presentación, pero ni modo. Turquía, todo Cheverovsky, bonita pasarela, excelente cómo iba hasta que llegó al final y se volvió aparatosa y se petateó toda. Ucrania, cómo me fascina esta mujer, su rostro y presencia, se le notó un poco de inseguridad al caminar, pero lo hace divinamente. Islas Vírgenes, ella me mata en rostro y presencia de Miss, pero aquí cargaba una brincoteca intendible, me quedo con su rostro. Uzbekistán, como toda una reina salió a darlo todo, pero sentí que su pasarela fue muy acelerada y eso le quitó elegancia a su presentación. Vietnam, diosísima en ese atuendo, no la vi tan fuerte a nivel de galantería, pero sí admito que se ve preciosa y me llamó la atención. Ahora sí, nos fuimos con el top 21, de las que más dejaron al miso loquito, loquito, en este desfile del Vietnam Beauty Fashion Fest en Miss Grand International 2023. ¡Comenzamos! Rusia, qué diosa y elegantísima salió esta candidata, me lo dio todo. Este tipo de diseños le quedan exquisitos y se vio espectacular. Gana, qué bella, aunque ese atuendo le sumó 4 kilos de pechonalidad, pero lo modeló maravillosamente y sí que me impresionó. Perú, aunque se notó un grado de elegancia y distinción en ella, la sentí plana en actitud, estuvo muy rígida en toda su pasarela. Reino Unido, favorecida con ese diseño galante y de empleatriz, y como tal lo proyectó, qué elegancia de manos, me dejó remorido. El Salvador, bellísima, inspirada y bien ejecutada su pasarela, hizo que la prenda se viera sublime y galante, excelente final, sí la dio. México, qué galante salió, se notaba la seguridad, excelente, imponente, impecable en su buena pasada, y lució como debía ser. Paraguay, ok que sí, me dejó sorprendido esta chica con tanta presencia de Miss, y ese bello rostrazo, el atuendo es precioso, aquí me la dio. Honduras, qué bella, qué clasuda, y qué impresión me dio de entrada y en todo momento por su buen nivel, como modeló, lució excelente. Canadá, bella y muy elegante en su paso por la pasarela, aunque sí le metió fuerza, se veía controlada y destacó por su galantería. Guatemala, ya sabía que ella mataría e impactaría con su pasarela top, el diseño en la locura, se vio espectacular y lo hizo increíble. Colombia, mostró mucho grado de elegancia y supo cómo proyectar la prenda, sus miradas dieron el batacazo, fue excelente. Nigeria, cómo me le van a poner ese atuendo sencillitis, pero no importa, igual ella se impone con rigidad por su pasarela, la dio más al posar al final. Indonesia, otra de las bellezuras que amé por el diseño y color del vestido, pero por ella también, que salió dando rigidad y ¡boom! Filipinas, la lanzaron a lucirse y lo logró, me gustó más el diseño que ella, pero ambos se comprenetraron para lucir espectaculares. Costa Rica, oh cómo amé a esta mujer, ese contoneo rico pero delicado, y el rostro de ella estaba inspiradísimo, ¡qué perfil Dios! Rumania, amé a esta mujer y la excelente proyección que nos brindó, demasiado galantosa y encantadora, me emocionó mucho. Estados Unidos, clase señores, esto se llama clase, así se proyecta escénicamente un atuendo de lujo como ella, dramatizó espectacular. Panamá, divina salió este mujerón, ese vestido fue de los más fascinantes, y ella supo meterle proyección, ¡qué dramática y divasa! Venezuela, ¡qué impactazo me dio esta mujer con el vestido, su maquillaje, el look, todo me dejó seco, demasiado lujosa, la compro. Países Bajos, la amé, la adoré, la endiosé, ¡qué espectacular, chi! Es hermosísima y el vestido le quedó para impactarnos más, lució muy regia. República Dominicana, ¡me mató esta mujer! ¡Qué elegancia, qué distinción, qué clase y fineza en la pasarela! ¡Quedé moridísimo, bellísima! Así concluyo este análisis de la presentación de las bellas del Miss Grand International 2023 durante la pasarela de los atuendos típicos de Vietnam, en este evento que está llamado Vietnam Beauty Fashion Fest. ¡Ay, Dios mío! Aquí muchas mujeres salieron a reventar esa pasarela con la mayor elegancia y las ganas de sobresalir, y sí que lo lograron. ¡Qué rico contenido nos está dando este certamen! Creo que este año va a ser de los que menos podrán superar. ¿Y ustedes qué esperan que no me dejan sus comentarios de cuáles fueron las grandes favoritas en esta ocasión? ¿Será que el miso se la fumó biche con la número uno? No lo sé, pero esa fue la que me dejó morido y estampillado. Los voy a estar leyendo. Si quieres seguir enterándote de todo lo que acontece en el mundo de la belleza, no dejes de seguirme en mis redes sociales arroba misolatino.oficial en Facebook, arroba misolatino en YouTube, Instagram y TikTok. Si te gustó mi video, déjame un like. ¿Qué esperas para suscribirte? ¡Activa la campanita! Y nos vemos en otra ocasión. ¡Chao, chao!